Y el sábado fue secuestrado el periodista de la fuente policíaca Jimmy Palomo. Esto ocurre en el municipio de Bacalar, en el estado de Quintana Roo. Él junto con otras dos personas regresaban de una cabalgata cuando fueron levantados por sujetos armados. Su auto quedó abandonado en el tramo de Río Verde Alemán. Afortunadamente, a través de un operativo, las tres personas ya fueron localizadas, ya lo informó así la Secretaría de Seguridad. Las encontraron con vidas sanas y salvas. Continúan, por supuesto, las investigaciones sobre este hecho.